Gracias por la invitación y retomando un poco el principio de la plática de Gartner, hablando sobre la práctica militante de Sánchez Vázquez. Bueno, se sabe mucho sobre el caso, sobre todo porque Sánchez Vázquez también se dedicó a difundirlo. Hay muchos escritos de él hablando sobre su actividad, pero lo que no se tiene son algunas circunstancias teóricas del machismo ortodoxo que estaba asumiendo. Desde ese entonces e incluso en los primeros años de su estancia en México, a mí me parece que es importante recuperar algún documento, algún escrito, algún ensayo, simplemente para hacer una especie de análisis, digamos de una construcción de pensamiento crítico. Es decir, sabemos, y eso no se pone en duda, sabemos que Sánchez Vázquez hace una crítica importante al marxismo, pero no tenemos un parámetro, digamos, un documento que nos avale cuál es o en qué justa medida es este cambio que hace a su propia concepción del marxismo que había asumido en toda su práctica militante. Pienso yo que un documento importante para hacer esta especie de estudio, digamos, este análisis es su tesis de maestría, que curiosamente él mismo va a negar que se publique. En el 65 se publica en San Salvador sin su consentimiento. Curiosamente ahí no sé qué tenga que ver el mismo año que se publican las ideas estéticas de Marx. Bueno, ahí no sé si hay alguna relación o no, ¿no? Pero lo cierto es que Sánchez Vázquez siempre va a negar, pues, dicha publicación. Incluso él mismo dice, ¿no?, que se jacta de no haber publicado hasta tiempo después, ¿no?, cuando se está haciendo toda la crítica hacia, digamos, toda la situación con el estalinismo. Dentro de estos hechos, a mí me parece también, bueno, teniendo ahorita a la luz la tesis que se llama Conciencia y realidad de la obra de arte, Sánchez Vázquez repetidas veces habla de tres hechos que le hicieron hacer, pues, la crítica al marxismo, ¿no? Entonces él habla primero del famoso informe secreto, ¿no?, en el XX Congreso del Partido, que curiosamente se celebra en 1956, ¿no?, un año después de haber hecho, pues, su tesis de maestría. Después habla de la Revolución Cubana y de la intervención de las tropas en Checolovac. Siempre va a mencionar esos tres hechos, que él dice, esos hechos fueron los que a mí me hicieron reaccionar, ¿no?, contra ese tipo de marxismo. Bueno, es de esperar, pues, que exista este hueco, ¿no?, que Sánchez Vázquez nunca permita, porque cuando empezamos a leer la tesis de maestría, que curiosamente yo encontré en la biblioteca de economía, ahí está, ¿no?, aquí en la facultad yo no la encontré, primero, y entonces, de pura chilipada, porque en realidad fue eso, la encontré en el acervo que donaron o que compraron, no sé, en la facultad de economía de Silva Gerson, que es un documento que uno necesita un permiso, ¿no?, especial para entrar, porque está, está parte del acervo, pues, público de la biblioteca. Y yo supongo que es un regalo, ¿no?, a Sirva Gerson. Que, por cierto, he tenido que coincidir varias veces en ese acervo, me parece que es muy importante. Bueno, la personalidad de Sirva Gerson, que es otro contar, ¿no? ¿Pero con quién coincidiste? Con este libro sobre Julián Carrillo y el sonido 13, que no está descabellado porque son paisanos, son potosinos los dos. Y, bueno, ahí encontré esta tesis, no te la dejan sacar, porque ya está viejita, y entonces uno la saca con sus copias. Es curioso leer la tesis porque evidentemente Sánchez Vázquez está en un marxismo ortodoxo, de lleno, ¿no? Su primer cita al pie es, este, está hablando de Stalin, ¿no? Entonces, este, digamos que es una de sus bases bibliográficas fuertes, ¿no? Bueno, está hablando de conciencia y realidad en la obra de arte, y entonces, este, hay varios puntos muy interesantes. Yo aquí menciono cinco, que se encuentran en su tesis de maestría, y que se puede hacer algo posterior, ¿no? Primero, él habla de estética como ciencia, también tiene un apartado sumamente importante, pensando en su obra posterior crítica, que es justamente teoría y práctica, ¿no? Que no tiene mucho de cambio con lo que después plantea el filosofía en la praxis. Eso es algo muy interesante. Hay un apartado que es, me parece a mí también, muy interesante, porque es el único apartado donde Marx expresamente se dedica a hablar de música, ¿no? Claro, habla, después habla de las vanguardias, ¿no? Y va a hablar de la vanguardia musical. Pero aquí está hablando, digamos, de reflexiones musicales, ¿no? De la imagen musical y demás. Entonces, esto es muy interesante, porque después ya no habla, digamos, con esa fuerza sobre la música. Sobre las vanguardias también, estética materialista y vanguardias es muy importante, porque va a hablar de los surrealistas como obras monstruosas, ¿no? Es curioso leer a Sánchez Vázquez así, ¿no? Hablar de Dalí como alguien que no está haciendo bien las cosas, ¿no? Que no está entendiendo la realidad. Y por último, el arte popular, que es un tema que se empieza a dibujar desde esta tesis. Yo nada más quiero hablar un poquito sobre estética como ciencia, porque hay una especie de itinerario que se puede ver a lo largo de su pensamiento, que tiene que ver con el normativismo, que tanto Sánchez Vázquez ataca justamente las ideas estéticas de Marx, ¿no? Va a hablar del estalinismo como una deformación del machismo, porque justamente porque es una... Del machismo. La deformación del machismo, sí, porque es una doctrina normativista, ¿no? Lo normativizadora, digamos. Lo curioso es que la tesis Sánchez Vázquez está diciendo que el realismo socialista se salva del normativismo, ¿no? Lo que él hace es entender nada más la realidad y entonces descubrir las leyes que ya están dadas, ¿no? Que precisamente esas leyes se cobijan dentro del partido, ¿no? El partido es el que va guiando cómo es las leyes, digamos, porque esto es una ciencia, ¿no? Las leyes ya dadas de la historia y entonces el partido nada más te va diciendo cuál es el camino. Si te sales, digamos, de esas leyes naturales, empiezas a hacer cosas monstruosas. Entonces no hay normativismo ahí, según Sánchez Vázquez en su tesis, porque no están imponiendo ninguna ley, solamente te están iluminando, ¿no? Las leyes que ya están. Esa es la teoría que tiene Sánchez Vázquez. Después en ideas estéticas va a hablar o va a arremete, pues, contra este marxismo ortodoxo como normativo. Y va a decir que las ideas estéticas salvan del normativismo. Entonces esa idea de salvar del normativismo va a estar presente siempre desde la tesis, ¿no? Es decir, no hay una crítica en su pensamiento o una autocrítica fundamental, digamos, en... Está pensando en lo mismo, está pensando en salvar el marxismo del normativismo. Pero lo hace de diferentes formas, ¿no? La manera de justificar es muy distinta. Bueno, eso es muy interesante porque está pensando siempre la estética como una ciencia. Y en el 55, él dice, bueno, ya está, ¿no? La idea de una estética como una ciencia ya está, nada más hay que seguir los lineamientos del partido. Pero después en invitación a la estética hasta en el año 92, él va a decir que la estética es un proyecto de ciencia. Es decir, ya apenas se está configurando como un proyecto de ciencia. Y este proyecto de ciencia no lo va a llegar a concluir, ¿no? Otro punto interesante también es que las ideas estéticas, justamente en el prólogo, Sánchez Vázquez va a decir que estas ideas estéticas son la base de un proyecto de una estética marxista. Obviamente una estética marxista renovada. En 1970, en Estética y Marxismo, en la antología que hace, brinda los principios de una estética marxista, también justamente en el prólogo, ¿no? Da cuatro puntos en los que dice, para lo que yo hice, va para juntar la antología y para que una estética se considere marxista, se consideran cuatro puntos, ¿no? Que obviamente tienen que ver con la cuestión histórica y social, ¿no? Pero ya después, en el 2006, por lo menos en la publicación, ¿no? En la conferencia de la estética y la teoría del arte, ya no habla de, olvida ese proyecto de estética marxista, ¿no? Y entonces se empieza a hablar de la estética secas, ¿no? Sin adjetivos, que también hay que estudiar en qué términos se logra lo que él está planteando, ¿no? Bueno, ese es, digamos, un tema que se puede ver y que se puede hilar desde la tesis de maestría, ¿no? Me detengo mucho en el prólogo de las ideas estéticas de Marx, porque a mi juicio el prólogo es una especie de manifiesto, el prólogo a la primera edición, es un manifiesto contra lo que él mismo está diciendo en la tesis de maestría. Es un prólogo pequeño, ¿no? No recuerdo cuántas páginas son, pero son dos páginas, es un hábito. Por eso yo pienso que es una especie de manifiesto contra lo que él mismo postulaba, digamos, con su visión del Marxismo. Todo este regreso, digamos, a estudiar este texto, simplemente es para tener un referente teórico de los postulados que Sánchez Vázquez asumía. Los que probablemente empezó a asumir desde su militancia. Porque evidentemente decimos, claro, Sánchez Vázquez es un teórico crítico del machismo, pero nunca hablamos de una referencia documental, ¿no? Siempre hablamos de su actividad militante. El apartado que tiene de teoría y práctica tiene alcances hasta los años setentas con su filosofía de la praxis. Porque ese apartado de la tesis prácticamente no cambia. Sánchez Vázquez está postulando, si se quiere, embrionariamente lo mismo que después desarrolla en filosofía de la praxis. Entonces es importante porque en un texto sumamente ortodoxo, marxista, no hay mucho cambio cuando él empieza a hablar de teoría y práctica. Bueno, a mi juicio este es un tema muy importante. Otro asunto que quisiera tratar también es acerca del archivo y algunos manuscritos que se tratan. En invitación a la estética afirma que después de tal libro siguen dos más. Uno dedicado expresamente al arte, no sólo en su aspecto estético, sino industrial, social, de la vida cotidiana y demás. Y otro dedicado a la estética, no solamente en su lado artístico. El mismo Adolfo Sánchez Vázquez en los últimos años de su vida confirma la existencia del borrador de la parte estética fuera del ámbito del arte. Y aquí hay una cita de él. De esta manera, el estudio de lo estético y la invitación a la estética seguiría una segunda obra, en la que se examinaría lo estético en sus diversas manifestaciones. El arte, la técnica, la industria y la vida cotidiana. El tratamiento de esta temática se halla desde hace años en una primera versión inédita, en estado de borrador, que difícilmente encontrará el tiempo necesario para su redacción definitiva y su publicación. A pesar de esto, dicho borrador no está localizado. Posteriormente, claro, esta conferencia se publicó en el 2006. Samuel Arriarán, en su último libro, me parece, hace dos años, sobre Sánchez Vázquez, habla de varios manuscritos que de existir, porque nada más los conocemos de oídas, ¿no? Sería de gran importancia. Habla también de un manuscrito titulado La cuestión del poder en Marx, y es lo fecha en 1982. A otro de las ideas políticas de Marx, en 1983, el derrumbe del socialismo real sobre Gramsci y Rosa Luxemburgo, así como una segunda parte actualizada de la antología de Estética y Marxismo. Arriarán asegura que la obra no publicada podría ser aproximadamente de un 30%. Bueno, en la actualidad se está trabajando en la clasificación de la biblioteca personal de Sánchez Vázquez, y la clasificación de su archivo está pendiente, ¿no? Entonces, no sabemos bien, digamos, qué estaba pensando Sánchez Vázquez, ¿no? Bueno, este es otro punto que quería también aclarar. Por último, nada más dejar, digamos, una consideración al aire también, por si el público gustaría participar, ¿no? Es hablar sobre el marxismo en crisis, ¿no? Adolfo Sánchez Vázquez se posicionó como un referente en la práctica política y artística de los años 70s y 80s principalmente, ¿no? Aseguraba que el marxismo no es una filosofía académica, ni siquiera una teoría de la praxis. En cambio, decía, el marxismo tiene sentido en la práctica transformadora de la realidad, ¿no? Bueno, asumiendo entonces las circunstancias actuales, tal posicionamiento parece desdibujarse. Si en tales décadas, filosofía de la praxis y las ideas estéticas, entre otros títulos, lograron ser un referente de ciertas prácticas, cada vez dichos textos parecen regresar y estar solamente en la academia. Pero no es una cuestión particular. Me parece a mí que este movimiento académico es general, por lo menos en el marxismo. Claro, es necesario regresar a la práctica, digamos. Pero antes de asentir, me parece, es necesario criticar el concepto mismo de praxis. Que aún con la crítica que hace Sánchez Vázquez, no ha logrado ejecutarse, digamos, ¿no? Es decir, parece ser que estos proyectos, de alguna manera, se están desdibujando. Yo pienso que, a este respecto, que Sánchez Vázquez aporta algunas salidas de praxis que más bien son engañosas. Un ejemplo de eso es el arte popular. Cuando Sánchez Vázquez habla de arte popular, siempre lo distingue de arte de masas. Y la distinción es principalmente, digamos, la subsunción económica. Entonces, el arte de masas, en realidad, es un pseudoarte que no cuenta con la esencia del pueblo que tiene el arte popular. Esto parece ser, a Sánchez Vázquez, una salida sobre... Claro, hay una praxis en el arte popular que logra desvincularse de la práctica del capitalismo. Pero me parece a mí que esto es una salida falsa, ¿no? Que el arte popular está dentro de los lineamientos capitalistas. Y no por estar dentro, no es, digamos, una opción para pensar cierto tipo de prácticas disidentes al capitalismo, ¿no? Pero creo que Sánchez Vázquez se va un poco, sin detenerse un poco más, a reflexionar sobre la cuestión. Yo hablo del arte popular nada más para poner un ejemplo de lo que trato de decir. No es el arte popular. A mi modo de ver es que se necesita una crítica a la concepción de praxis. Lo que hace Sánchez Vázquez es impresionante, pero me parece que es necesario seguir criticando porque, claro, Sánchez Vázquez se va con estas trapas que, bueno, yo asumo como trapa, yo veo como trapa. Sánchez Vázquez